¡Hola! Muy buenas a todos chicos, espero que estéis genial en este maravilloso día de hoy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Akin Place. Chicos, hablemos sobre los nuevos héroes que están por llegar a Mobile Legends. Hace un par de días salía la nueva support Carmilla y en nada, en unas dos semanas más aproximadamente, ya tendremos a la parejita, o sea, Cecilion. En este tiempo surgieron varias surveys de nuevos héroes y ya podemos confirmar hasta tres nuevos héroes. Para aquellos amantes de los magos tenemos uno, un combatiente y también tenemos un tirador. Pero antes de empezar a hablar de esto te pido que te suscribas al canal, de esa manera pues estarás al tanto de todo lo que se llene a Mobile Legends. Si dejas tu like me ayudas muchísimo y también activa la campanita para no perderte ningún vídeo mío. Dicho esto, empezamos. El tirador estoy seguro que os va a encantar y es que es básicamente una iris del Perú masculino. Esta fue la primera Sarvi que sacaron los arrolladores y en un primer vistazo ya saltaba a la vista, lo dicho, un nuevo tirador. Como arma un tirachinas, también una lanza con el carcaj lleno por si le faltaba, en fin. Lo mejor de todo era ese bicho que lo acompañaba y ya daba la impresión de que este héroe iba a merecer sí o sí la pena. Un grifo, mola. Un lobo, mmm, como que no, muy corriente. Y vamos a la siguiente encuesta y vaya con el niño. Ahora sí ha traído un dinosaurio y todo. Si no me equivoco, con una ballesta y un tirachinas mucho más off. El dinosaurio sí que está exageradísimo al igual que el grifo. El jabalí me gusta, pero no, prefiero los otros. Después irían sacando más arbeis y estas pues ya eran con el niño algo más mayor y las bestias también. Un oso y un lobo pero mucho, mucho más grandes. Lo que les hizo pensar, ¿y si dejamos al niño y que las bestias vayan creciendo a medida que suba de nivel? Dicho y hecho, fijaros qué belleza. Sobre todo las bestias en su última forma. El lobo con rayos por todas partes, el jabalí más de lo mismo y el dinosaurio le falta, yo diría, algo de fuego. Los ojos deberían estar amarillos completamente envueltos en llamas. Imaginaros lo precioso que puede quedar. Aún no se sabe qué boceto fue el que ganó, pero sinceramente espero que la del dinosaurio haya sido elegida. Le faltan ciertos toques más terroríficos, más fuego y ya quedaría de putísima madre. El lobo y el jabalí también están muy bien, pero los veo demasiado corrientes. Y en el caso del dinosaurio ya sería algo nunca antes visto en Mobile Legends. Este niño cazador con montura sería el héroe número 94. Nuevo héroe tirador en pruebas. Se especializará en el push y en el daño explosivo. También nos dan una pequeña referencia de cómo serían algunas de sus habilidades. Os adelanto de que por ahora este héroe en su fase de pruebas tiene 4, o sea, 4 habilidades. No sabía si subiros esto o no, porque como aún se encuentra fase de desarrollo, no está al 100% terminado. Por ende no tenemos al héroe ni los iconos de sus habilidades. Pero ya que está, vamos a verlo. He estado analizando un poco el gameplay y no, no es el nuevo tirador. Es Moskov con las habilidades del nuevo héroe. La primera y la segunda habilidad parece que son habilidades que te dan velocidad de movimiento y velocidad de ataque. En todo el gameplay cada vez que la expulsa no hace nada, pero nada de daño. Al menos también que, aunque no se aprecia ahí, imagínate que se sube en el tío ese, o sea, en la montura y puede ir a todas partes. Así como hace parsa para irse por las paredes y irse por todos sitios la tía. Pero luego llega el momento de la tercera y fijaros en el daño y en el rango que tiene. El bot se va alejando cada vez más y el daño como que le sigue, o sea, cada vez más lejos y le sigue infiriendo más daño. Y la ultimate es sin duda lo que más os va a molar. En pocas palabras os diría que es la ultimate de Leomort. El tío la pulsa e inmediatamente se subiría en la montura que hemos visto antes, teniendo de esa manera pues diferentes habilidades. Lo malo es que parece ser que dura poco, alrededor de unos 10 segundos. La tercera, al igual que en su forma natural, haría daño pero fijaros que sería en un área en específico. Una pena que no tengamos aún ningún gameplay de este tirador un poco más relevante. ¿Dónde están los main tiradores de este tío mucho antes de la beta? Si notáis algo más en el gameplay que se me haya pasado pues no seas tímido y ponlo en la cajita de comentarios. Este era el héroe número 94 y vamos a por el 95. El nuevo combatiente que ya tenemos nombre y todo se llamará Black Dragon. Tendrá la carga y el daño explosivo como especialidad. En sí al héroe no es que se lo hayan currado mucho si os digo la verdad. ¿Una Selena macho? Pero una cosa, el aspecto final no vamos a negar que no se ve de miedo, está increíble. Lo que me hace pensar, ¿qué tipo de historia tendría este tío? ¿Un hermano por ahí que sale de la nada de Selena o Karina? ¿Otro villano que ha surgido por ahí del abismo? Ni la menor idea. Lo que sí que podemos deducir es que por habilidades serían similares a Selena. Al menos en su forma final con su ultimate. Al ser combatiente y no asesino pues ya nos podemos relajar un poco y no esperar un stun de 20 años como lo hace la compañera. También os tengo buenas noticias y es que hay otro gameplay similar al que acabamos de ver del tirador pero con este héroe. Y recordad por si luego saltan los típicos comentarios, vuelvo a decir que es un gameplay con el héroe en fase de pruebas. Muy bien, tenemos a Gatoxu plantando al nuevo héroe. Y también nos encontramos con 4 habilidades. He de deciros así con un pequeño spoiler que con la ultimate os quedaréis completamente asombrados. Atentos, segunda habilidad. Tenemos una especie de gancho que arrastra al enemigo hacia ti. La hace varias veces para confirmarlo al 100% y sí. Nuevo héroe con un gancho como si no fuera suficiente con Franco y Minshitar. Luego tenemos su tercera. Ya me empieza a gustar por el tema de que no solo tenemos un dash para movernos, escapar o perseguir. Sino que también derriba a los enemigos y los lanza por los aires. Ahora quedaros con esto. Uso el dash de la tercera. Después de X segundos pues se quedaría derribado automáticamente ¿no? Y si usamos el dash más gancho y derribo cerca de la torre, lo que puede salir de ahí ¡madre mía! Pero esperar que aún falta por ver habilidades. Primera habilidad. Esta tendrá dos fases. Una de carga y la otra de un daño bestial en área. Cuanta más carga pues como es normal más daño. Para limpiar minions esta habilidad nos vendría las mil maravillas. Por aquí la vemos más veces. Y finalmente damas y caballeros tenemos la ultimate. No lo termino de entender muy bien pero por favor vamos a disfrutarlo. ¡Hola virgen chicos! ¿Qué clase de ulti de Helcurt es esta? Joder si es que parece un Johnson y todo pero hay el tío a pelo. Y lo mejor de todo esto es como si el tío tuviera las mismas habilidades. O sea no cambian como vimos en el caso anterior con el tirador. Tal vez cambien. Eso no os lo puedo confirmar al 100%. Pero en el caso de que no es como si al usar la ultimate las demás habilidades se potenciaran. Imaginaros. El gancho con más alcance. La tercera con más distancia de dash y más segundos en el aire. Molaría pero por ahora prefiero tomarme una dosis de realidad. Y pensar que no tendría ningún sentido mantenerle las mismas habilidades cuando está en su otra forma. Si o si creo yo que tiene que tener otras habilidades. Una pena que aún no las podamos ver. Pero las de su forma normal ya las tenemos y están bastante bastante guapas. A que os gustan. ¿Dónde están los main combatientes? E incluso con esa velocidad pues ya sería combatiente barra asesino. Aunque claro no tendría tanta duración la velocidad como hemos visto en el vídeo. Tirador visto, combatiente también y ya solo nos falta el nuevo mago. Con ustedes el nuevo héroe Magnet Mage. Mago imán, mago magnético como os guste más. Héroe número 96 con especialidad en el control de masas y el daño explosivo. Un mago que usará su flauta para atraer a los enemigos. Con esto algo me dice que sería similar a zona del LOL. La tía esa los pone a bailar. Pues este mago y teniendo en cuenta las copias que hace Montoon tan descaradas. Yo digo que no solo los pondrá a bailar. Sino que también los atraerá hacia él. Algo muy guay por cierto. Y ahora una cosa que no entiendo al 100%. ¿Este nuevo héroe es hombre o mujer? O sea tiene todo para ser mujer. Las facciones de su cara, sus manos pequeñas y delgadas, su contextura. Pero claro. Luego saca Montoon héroes como Lancelot o Link. Que desde un boceto no sé qué decir. Yo digo que será mujer. ¿Vosotros qué decís? ¿Quién os va apareciendo la nueva maga? De esta heroína sí que no tenemos aún el gameplay para guiarnos un poco con sus habilidades. La Sarbei se lanzó ayer. Así que aún tendremos que esperar un tiempo para tener algo digamos contundente de ella. ¿Qué nombre creéis que le pondrán? Ve dejándomelo por ahí debajo en la cajita de comentarios. Y ahora y si me preguntáis por la fecha no sabría qué deciros chicos. Si acaba de salir Carmilla en mediados de febrero saldría Cecilion a un final de unos dos o tres meses creo. Si bien podemos tener al nuevo tirador a finales de marzo o a principios de abril. Eso ya depende de la prisa que se dé Montoon. Por el momento eso es todo lo que os puedo decir sobre estos tres nuevos héroes. Por aquí también te dejaré los vídeos completos de los gameplays que viene de la mano de Melelix. Como se suele decir al César lo que es del César. Y nada, ¿cuál ha sido el héroe que más te ha gustado? ¿Qué héroe crees que estará más roto? Me encantaría leer vuestros comentarios. Y como siempre te digo si te ha gustado el vídeo. Ayúdame con un gran like. Y suscríbete al canal si aún no lo estás. Comparte y activa la campanita. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!